Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos, vamos a hacer una explicación ahorita bien importante de lo que está ocurriendo en términos de la tendencia a largo plazo y el pulva de corto plazo, para que estábamos viendo ahorita, alguien me preguntaba, la vela de Bitcoin hoy en el diario ha sido una vela que yo considero hermosa, yo considero que esta reversión que estamos teniendo en el diario son de esas demostraciones que hace Bitcoin para decir, aquí estoy, nunca me he ido, estoy aquí para quedarme, ¿ok? Eso es el mensaje que está dando esta vela. Estas correcciones que tenemos, ahorita la corrección que tuvimos, una corrección de cuatro días seguidos, rompió el 30mea, lo violó, etcétera, este ataque hacia la red, nos bumpiaron con transacciones, nos estaban atacando por todos los medios posibles, ¿ok? Y mucha gente sintió miedo, mucha gente sintió miedo, mucha gente me llamaba, muchos mensajes me pasaron y me decían, coño, yo tengo miedo que esta verga se esté acabando la moneda de Bitcoin, el Bitcoin Cash es el que agarre la supremacía y tal. Yo le decía simplemente, that's not going to happen, eso no va a suceder, ¿ok? Buy the fucking dip. Ese ha sido siempre nuestro mantra de trading con Bitcoin, buy the fucking dip, ¿ok? Y el dip fue profundo, el dip amenazó a buscar el 30mea de tres días, fue profundo el dip, ¿ok? Pero ya tuvimos una primera demostración como esta, como esta vela hermosa que se está formando en tres días, en la que se está anulando absolutamente todo el rojo que se está creando, ¿ok? Ya esta demostración en tres días la tuvimos en el diario, ya la tuvimos en el diario, en el diario, no, perdón, en 12 horas creo que fue que se formó, en 12 horas, correcto, en 12 horas tuvimos ya una vela así como esta. Y al día siguiente tuvimos un pullback que intentó, intentó romper el mínimo previo para ir hacia el 30 de tres días, pero ayer, anoche, no lo logró, ¿ok? Nosotros venimos en una posición long, ¿ok? Ojo con esto que les voy a decir. Venimos con una posición long porque estábamos apostando a breakout de esta base que está aquí en el diario, ¿ok? Esta vela 13 cambió las cosas. Esta vela 13 fue, hey, no va al Hartford, nos retiramos, nos vamos a salir de ese pego, no va al Hartford. Se dio esta vela 13. La vela 13 da definición a la baja y nos pone una vela de rango estrecho aquí que preguntaba para dónde iba. Bueno, en este momento valía la pena, pero estábamos muy cerca del 30 diario, ese es el problema, estábamos muy cerca del 30 diario, pero en ese momento valía la pena repensar un poquito y decir, oye, venimos de zona de prudencia, ya cancelaron esta verga, el mercado fue una vela de equilibrio y la vela de equilibrio fue tomada, ¿no? Eso era lo que debimos haber hecho y con la resolución de esta velita de rango estrecho, vendíamos, nos poníamos en fría en 7.021 y podíamos ir con posición short. No, no lo hicimos, veníamos long nosotros, yo venía long desde 7.250. ¿Ok? Y emprendimos este pullback y asignamos 2, 3, 4 R's a esto que está aquí, ¿bien? Asignamos esto y gerenciamos durante la bajada, agregamos aquí en la subida volvimos y sacamos, el costo base se nos iba para 7.000, para 6.000 y se nos bajaba, pero teníamos la firme convicción de que este proceso que teníamos correctivo aquí iba a rebotar, y con iba a rebotar. Ahora, esta mañana me preguntaba, yo les decía a los muchachos, bueno, yo creo que esta subida que estamos teniendo con subida hermosa va a darnos la posibilidad de entrar, este, vamos a ver, esta vela ya me está quitando a mí el feeling, ¿no? Esta que está aquí, pero siento, siento que estamos acercándonos a un punto de cambio de tendencia temporal, en cual vamos a ponernos liviano en la posición en la que tenemos, ahorita ya tenemos el costo base ya a tiro, a tiro, 6.740 está nuestro costo base, estamos justamente en el 23% de FIBO, ¿ok? Ahí va a haber resistencia, pero en esa zona que ahorita en este momento tenemos 5 Bitcoin, no es la zona para tener 5, esta es una zona posiblemente para 2, ¿ok? Un y medio, 2, 1 quizás, pero esto va a tener un pullback, y yo les dije a los muchachos que tenían un gut feeling que el pullback iba a ocurrir esta noche alrededor de las 3 y 4, 3.15 de la mañana, este, hora de Venezuela. Esto que les estoy diciendo, que está quedando grabado acá, este, es un gut feeling, esto es un, no, esto es un, algo, como sea, o sea, intuitivo que tengo, algo intuitivo que tengo, que me lo está diciendo un poquito la dinámica de precio, la hora puede variar, ¿ok? Pero vamos a tener un pullback, es previsible que estas cuatro velas de acá dejen en algún momento un mínimo mayor, hagan un pullback a esta zona, ¿ok? La zona comprendida entre 5,000, 6,000, puede ser un poquito menos, 5,900, a 6,000, ponle tú 6,250 más o menos, la zona que está aquí, ¿ok? Entonces esa es la zona de target, por ahí tenemos unas órdenes, por ahí tenemos unas órdenes ya, tenemos unas órdenes en 6,280 y una escala de order de 6,150 a 6,050. Aquí se están poniendo 3 bitcoins, ¿ok? Pero obviamente, obviamente, si nos vamos hacia arriba, hacia esa zona del 23%, llegamos a precio de punto de equilibrio, vamos a descargar en esa zona. ¿Ok? Alguien me preguntaba hace un rato, este, ¿cómo sabe que esta vaina va a dar la vuelta? ¿Cómo sabe usted que esta vaina va a dar la vuelta? Bueno, eso son a veces, este, como les dije, intuiciones que surgen del, del, del estar negociando esto durante bastante tiempo, ¿ok? Pero el, el modo de encontrar que un pullback correctivo en rangos intermedios va a finalizar, porque la tendencia en los rangos largos es alcista, es básicamente contar el número de pivots consecutivos. Pivots son los puntos de inflexión, se dan por abajo y se dan por arriba. En el seminario de trading lo explicamos qué son los pivots por arriba y qué son los pivots por abajo y explicamos por qué se forman esos pivots, ¿no? Entonces, más o menos, cuando se tienen seis o más máximos menores consecutivos, en una tendencia de rango intermedio que va contra, esta es la clave, muchachos, ojo, una tendencia de rango intermedio que va contra la tendencia de largo plazo positiva. Fíjense cómo va el 30 media diario y fíjense cómo va el 30 media de tres días. Entonces, esto es un pullback contra tendencia. Este es un movimiento que está bien. Se crea una fase, una fase 4, se crea una fase de miedo, ¿ok? Que una fase clarísima de miedo en H2B, pero hacia una, se crea hacia una, o dentro de una tendencia de largo plazo alcista. En esas condiciones, cuando usted tiene que el pullback que está ocurriendo, está ocurriendo en un rango menor al de la tendencia, en los rangos mayores, contamos el número de pivots que se están formando y nos preparamos para atacar en sentido opuesto cuando llegamos al pivot número 6. Estoy adelantando un poquito el material de tácticas avanzadas de trading del seminario que vamos a dar el primer trimestre del año que viene, ¿no? Estoy adelantando un poquito el material. El pivot número 6. Y vamos a contarlo. Yo pasé el gráfico para acá, para Snagit, ¿ok? Yo lo pasé por aquí. Aquí está Snagit. Y aquí viene la, aquí viene la vela de que no hubo Bitcoin Cash. Se forma este máximo. Este máximo constituimos el máximo en el que empezó nuestro trade. Aquí nosotros estamos preparando para ahí para arriba. Se nos niega la posibilidad. Tratamos de arrancar y en esta consolidación se forma el máximo número 2. Y en este máximo número 2 viene el rompimiento, la baja. ¡Bum! 360. Se trata de formar aquí. Tratan de arrancar. Máximo número 3. Y ahí viene un ¡pah! Un rompimiento de esta primera zona. Una nueva consolidación. Máximo número 4. Nos preparamos para atacar en el máximo número 4. Sabemos que a partir del número 6. Le doy a la mesa para que se grabe en ese número en la mente. Número 6. Pivot 6 consecutivos hacia abajo. En una tendencia, en un rango de una o dos horas, contra el rango diario, contra el rango de tres días que viene subiendo, es la señal de que esto está por dar la vuelta. Pivot número 5 se forma acá. Aquí en el Pivot número 5, entre el 4 y el 5, pudimos haber agregado bastante a nuestra posición. Yo en esta parte no agregué tan pesado. Aquí salí, aquí volví a tirar mi costo de hace para 11.000. Como muchos de ustedes lo tiraron. Y en esta parte después bajaron y aquí agregamos y trajimos el costo de vuelta aquí a esta zona. De 6.600. ¿Ok? Por aquí estamos ahorita ubicados. Pero lo que quiero que vean interesante es que normalmente en este tipo de pullbacks, contra tendencia, esto es un pulga de contra tendencia, esto es una tendencia bajista en H2 o en H1, dentro de un alcista en el diario o dentro de un alcista en tres días. Usted no puede decir, coño, es que se acabó la tendencia. No, por Dios, lo que tenemos es un acercamiento, una corrección a la media. Esto es un proceso perfectamente sano para que no se nos vaya tan alto. ¿Ok? Entonces, tenemos 6 y en el sexto los osos atacan y el ataque es tan tímido que ni siquiera produce una segunda vela roja. Se produce la vela de la magia, la llamo yo. Voy a buscarla. Vela de la magia. Vamos a buscarla. Le ponemos un stamp aquí. Un accent. Este accent puede ser. Esta es la vela de la magia. La vela de la magia, ¿cómo se llama? Resume muchas cosas, ¿no? La vela de la magia resume muchas cosas. La vela de la magia nos confirma que no hay seguimiento a la baja en ese punto, por uno. La vela de la magia hace fallar al último grupo de osos novatos que entran a shortear después de 5 pivots consecutivos hacia abajo. ¿Ok? Y la vela de la magia es el punto en el que entramos, ¿no? En el H1 la vela de la magia ocurrió. Aquí se lo voy a poner grande. Esta es la vela de la magia. Esta que está aquí. Esta velita 1. Voy a sacarle la foto y la ponemos ahí en el grupo para que la vean. Permítanme. Vamos a sacarle la foto. Quiero que vean la vela de la magia porque es importante aprender a reconocer esta vaina. Y de esa forma usted tiene más vela de la magia. Aquí está. Esta estrategia se llama el número 6 y la vela de la magia. Así la vamos a bautizar en el seminario de técnicas avanzadas. Esta se llama la vela de la magia. Negación. Se me disuelve. Negación. ¿Dónde vas? Ok. Ok. La vela de la magia. Negación. Del Movimiento. Movimiento. Movimiento bajista. Luego. De. Cinco. Máximos. Menores. Consecutivos. Vamos a agregar esto. Bajista. Negación de movimiento bajista. Luego de cinco. Máximos. Menores. Consecutivos. Adelantándoles técnicas avanzadas de trading. Ok. Aquí está la vela de la magia. Así se llama, ¿no? No se les olvide ese nombre. No se les olvide ese nombre. Cuando usted aprenda y haga suya esta estrategia, va a tener la posibilidad de capturar los cambios de tendencia de la mejor manera posible. Esto ocurre en cualquier rango de tiempo. Ok. Cualquier rango de tiempo. Permíteme un momentito. Ponemos el dibujo de los seis pivots. Ponemos el dibujo de la vela de la magia. Y terminamos la grabación del rumbo. Ok. Seis pivots. High. Menores. Consecutivos. Nos preparamos para atacar la dirección contraria. Ok. ¿Y dónde atacamos? En la vela de la magia. En la vela de la magia. Vela de la magia. Ahí es donde vamos a atacar. Si ustedes aprenden a reconocer la vela de la magia. Uy, ya va. Ya va porque estamos grabando. Entonces, llegó la doctora Bitcoin y me dio una estupenda demostración de magia también. Ok. Si ustedes aprenden a manejar la vela de la magia. Esta es la vela de la magia. Ok. Y ahí fue donde agregamos. Ok. Bien. ¿Quién fue? ¿La tránsula? ¿La tránsula? ¿La tránsula? ¿La tránsula? Volvemos al Train Room de Satoshi Train Club. ¿La tránsula? ¿La tránsula? ¿La tránsula?